Hola, bienvenidas a mi canal, este es otro vlog, slash haul de compras Espero que disfruten el video y no se pierdan el final que está super divertido Les mando mil besotes y gracias por mirar, bye Hola mis amores, ¿cómo están? Estoy super emocionada Oh my God, I'm so happy Les cuento, estoy afuera de Home Depot Porque estoy buscando algo para mi casa y eso Pero nada, estoy super emocionada porque mi amiga fue para el concierto o el show de Nova York Anoche, me envió las fotos El show fue en Los Ángeles Sí, creo que sí, sí, fue en Los Ángeles y ella me envió las fotos, pero mira que chula I love it Para las que no saben quiénes son Nova York, Nova York cantan reggaeton Ellos son raperos, son reggaetoneros Ok, y pues nada, miren esto Que chula She looks cute Oye, Ingrid, si estás mirando esto, te mando un besote, mi amor Ingrid es mi mejor amiga Y pues nada Ah, super happy Oh my God Ok, pues estoy super happy Pero nada, voy a comprar Lo que necesito Y mi mamá está tomando su siesta por aquí atrás Y está roncando Y la música que escuchan en el background Es mi música Este, so YouTube can't tell me nothing Ok Pues nada Voy a comprar lo que necesito Y Ajá Y después sigo vloggeando Ok Espero que estén teniendo el hermoso día Ustedes Oh my God, I'm so happy Yo no sé si se puede ver Porque está super bright Pero Y hace un poquito de frío Por eso traigo este long sleeve Este es un oversized Sweater Y traigo este Goyalton Baby Hermoso Oye, pero yo como que siempre En mis videos traigo algo como purple Yo creo que me gusta más Yo creo que Mi favorito de color es purple Purple Ok Miren, para allá está TJ Maxx Barnes & Noble Y Office Max Y Petmart Y Ross Y Big Five O algo así Pues aquí estamos afuera de 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 Esta tienda Pero Pues sí Y esto que se va aquí Son los shoulders No son shoulder pads Pero como está Me queda grande eso por eso Por eso se ve así Ok Pues Yo sigo blomeando Y necesito comprar esto O sea, what am I doing? Ok Bueno chicas Estamos comiendo Gomita china Esto está muy bueno Pues nada Ahora este What are these called? Oh no Mira esto Mira esto These are wontons And Yeah, these are Estos son wontons Que tienen Creo que Cream cheese Por dentro Egg roll Y déjame ver Esto Y pues estamos Estamos ahora aquí Y está de verdad Super full Para nosotros Que siempre que venimos Está como que Es super vacío Pero Flankage Food Food Come on Now Food Come on Now Can we go to Big one No 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 Let's go No sé. Es 7.38. Angel, cállate la boca. No importa. No importa. Soy Tupac. A mi me hace un mandado. Sí, claro. Oh, my God. Esto ha estado grabando. Acabo de abrir también una cuenta en Instagram que todo el tiempo me pongo fotos de todo. Yo pongo fotos de zapatos, que si compro algo, si es lo que estoy comiendo y si estoy en un lado, yo posté una foto. Solo les invito a que me sigan. Si tienen Twitter, pues eso es todo. Y vamos a continuar con el haul. Que hoy fui para tres tiendas. Fui... Adivinen a dónde yo fui. Ross. ¿Qué Ross? Ross. Raje. Raje Ross. ¿Bien? Y también fui para Big Loss. Hace rato que... Que no fui para Big Loss. Y también fui para... Home Depot. Yeah. Home Depot. Hice un pequeño vlog. Por si lo quieren ver. Es súper corto. Muchas de las cosas que compré fueron como para mi casa, mi cuarto, el baño y todas esas cosas. Y compré un poquito de maquillaje, pero lo voy a mostrar todo. Bueno, chicas. Vamos a empezar con las cosas que compré en Ross. Compré este pelo. Esta almohada así grandísima. Yo sé. Que random. Y por detrás tiene como que... Tiene dos lados. Este es como... Tiene diferentes colores. Así. Chicas, yo sé que yo he mencionado mucho Ross. Y Ross está como... Como digo yo, pautao. Pero... De verdad que me gusta Ross. Siempre que voy, siempre encuentro cosas muy bonitas. Y... Son cosas que van con mi estilo. Cosas que me gustan, so... También compré este organizer. Que es como... Yo sé que en uno de los blogs... Creo que fue en una de las compras. Yo mencioné... Uno. Pero era... Es para el maquillaje. Este es específicamente para... Poner tus joyas o tus accesorios. Y este me costó $13.99. Otra cosa que también compré en Ross. Fue esta rock. Que es de... Leopard Print. Me costó... $7.99. Este es como una... Así, una alfombra. ¿Qué se dice? Para el baño. Una rock. Disculpen mi Spanglish. Yo sé que la mayoría del tiempo... Mis videos son como que... Spanglish. I'm sorry. La verdad que sí. Y también en Ross compré esta paleta de... De Elf. Que se ve así. Muchos de mis cosméticos son de... De Elf. Y a mí Elf me parece una marca buena. Este tiene el precio de $9.99. La cosa... Les cuento que yo cuando estaba pagando por las paletas... Yo las miré. Y miré dos igualitas. Ok. Pero una tenía... El precio de $9.99. Y otra tenía $6.99. Entonces yo fui y le pregunté a la muchacha. Y una cuando estaba pagando... Y pues nada. Terminé pagando $6.99. Por esta paleta. Y colores así bien vivos y chéveres. Esta paleta es bien bonita. Ok chicas. Ahora les voy a mostrar las cosas que compré en... Big Lots. Que la mayoría fue maquillaje. Como yo no tengo. En Big Lots compré... Estos esmaltes de uña. Que me costaron $5. Los colores me... Me gustaron mucho. De Elf también compré esta otra paleta. Se ve así. Ok. Pues aquí arriba. Aquí tiene un espejito. Y los colores se ven así. Son warm colors. Son unos colores bien bonitos. Me gustaron mucho los rosados. Compré este esmaltes que me costó $2.50. Así. Y negro. Y bueno. Otra cosa que también compré fue este blush de Philosophy. Yo no sé si ustedes han escuchado de esta línea. Philosophy. Es una línea cara de cosméticos. Pero yo los encontré en Big Lots. Yo sé. Yo me quedé como que... Philosophy en Big Lots. ¿Qué? ¿Qué? Pues nada. Este se ve. Este es un blush. Cream blush. Se ve así. Tienen el color por debajo. Este color se llama Look onto the Bright Side. A ver. Es un color rosita. Súper cute. Y les voy a mostrar cómo se ve. Ok. Tiene un espejín. Tiene un espejo ahí. Y el blush es así. Súper lindo. Y este es un Cream Blush. Y este de aquí es un Lip Blush. Me costó $3.00. Todos me costaron $3.00. Se ve así. Este se llama Pretty Please. El nombre está bien cute. Y se ve así. Y tiene un espejo aquí. También compré este iluminador para la cara. Que tú lo abres. Así. Y por aquí sale el producto. Y tengo este otro. Que dice Grace. Tiene el espejo. Tiene el espejo y huele súper rico. Este es un Shimmery Powder. Y este de aquí. Es un libro que adentro tiene. Es un librito que se ve así. Tiene una florecita. Tiene un espejo. Y tiene más colores. Tiene esto para proteger las sombras. Y lo que tiene aquí es. Tiene sombras. Tiene rubor. Tiene un lip gloss. Tiene dos. Ok. Se ve así. Y se ve así. No sé si se ve a la cámara. Y por último también compré esta brocha. Que se abre así. Y se cierra así. Ok. Y me costó tres dólares. Es así un pale pink. Bien bonito. Y eso fue todo lo que compré en Big Lots. Ok chicas. Ese es todo mi favor. Chicas. Cualquier preguntita o petición. Me la pueden dejar en la parte de abajo. O me voy a seguir también por Twitter. Jflow Beauty. Ok. Espero que se hayan divertido un ratito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.